Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la última, por lo menos de este primer ciclo, a la última charla de este primer ciclo, El Acto de Ver, que se hace a través del Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, muchas gracias al Centro Cultural, muchas gracias a Rafael Yelpia, a Secretaría de Cultura, a Florencia, a Graciela, a Ulises, y en el día de hoy vamos a tener una conversación con Sandra Valdetaro, Sandra es doctora en comunicación, corregime si hay algo que digo que no está bien, es doctora en comunicación, es directora del Centro de Investigaciones en Mediatizaciones, directora de la maestría en Estudios Culturales y de la Especialización en Gestión Cultural, y es profesora de la Cátedra de Epistemología de la UNR, entre muchísimas otras cosas, pero me parece que con eso ya estoy diciendo bastante de vos, y la charla de hoy, voy admitiendo, la charla de hoy tenía que ver con esto de la inflación de las, el título era, es la inflación de las imágenes, y no sé si querés que vayamos Sandra con esto que habíamos charlado de John Berger primero, para que vean un fragmento de un video. John Berger en los 70 hace tres programas, por lo menos yo tengo tres programas para la televisión, que se llama, que se llaman esos programas Modos de Ver, y vamos a ver un fragmento para empezar esta charla del capítulo 1. Lo voy a posicionar y ahora comparto pantalla, bien. Vamos a ver este fragmento de unos tres minutos. Travelling regularly to a single set. I am an eye, a mechanical eye. I, the machine, show you a world the way only I can see it. I free myself for today and forever from human immobility. I'm in constant movement. I approach and pull away from objects. I creep under them. I move alongside a running horse's mouth. I fall and rise with the falling and rising bodies. This is I, the machine, maneuvering in the chaotic movements, recording one movement after another in the most complex combinations. Freed from the boundaries of time and space, I coordinate any and all points of the universe, wherever I want them to be. My way leads towards the creation of a fresh perception of the world. Thus I explain, in a new way, the world unknown to you. Those words are from a manifesto written in 1923 by Ziga Vertov, the Russian film director. And the images are from a film he made in 1928 called The Man with a Moody Camera. The invention of the camera has changed not only what we see, but how we see it. And in a crucial, but quite simple way, it has even changed paintings painted long before it was invented. The painting on the wall, like a human eye, can only be in one place at one time. The camera reproduces it, making it available in any size, anywhere, for any purpose. Botticelli's Venus and Mars used to be a unique image, which it was only possible to see in the room where it was actually hanging. Now its image or detail of it, or the image of any other painting which is reproduced, can be seen in a million different places at the same time. As you look at them now, on your screen, your wallpaper is around them. Your window is opposite them. Your carpet is below them. At this same moment, they are on many other screens, surrounded by different objects, different colours, different sounds. You are seeing them in the context of your own life. They are surrounded not by gilt frames, but by the familiarity of the room you are in, and the people around you. Once all these paintings belonged to their own place. Some were altarpieces in churches. Originally, paintings were an integral part of the building for which they were designed. Sometimes, when you go into a Renaissance church or chapel, you have the feeling that the images on the wall are records of the building's interior life. Together they make up the building's memory. So much are they part of the life and individuality of the building. Everything around the image is part of its meaning. Its uniqueness is part of the uniqueness of the single place where it is. Everything around and it confirms and consolidates its meaning. Well, it is perfect. Well, it is perfect. Well, how are you going? Thank you for the invitation, Pablo. I tell you that before starting the conversation with you, I was watching the previous sessions with Víctor, well, with Pablo, with Víctor Zenobi and with Galupo. And, well, to clarify that I am not a specialist in cinema. Maybe some questions of the cinematographic, as we say in semiótica, I can say, but not the cinema in itself. And the truth is that I have resulted in the slides of an aprendizaje very profound. So, well, I thank you also for participating in this cycle, and that Pablo me has convocated and to share with you. Just the word inflation, which is called Pablo under that title, I think it was quite adequate to characterize the time in which we were living. Because, just me, it gives us the impression that we are in a moment of great inflation and proliferation, even to, like, a kind of metastasis of images, right? Like, we are surrounded by images of all types, in all types of materials, in the urban space, in the everyday life. Well, now that we are in a situation of, digamos, of confinement, I could say. In this case, this same specialist, from which we are communicating with all these windows, ahorita ya implica una manera muy particular de vincularnos y un indicador de cómo fueron cambiando las relaciones interpersonales en este poco tiempo, a partir de la pandemia, por ejemplo. Y entonces yo le quería dar a la palabra inflación de la convocatoria un significado no del todo pesimista, digamos, porque vieron, en general los diagnósticos sobre la imagen en la cultura caen o de un lado fuertemente festejante a la manera, digamos, de cómo la bondad de las imágenes en sí mismas o de un lado totalmente pesimista, apocalíptico, crítico, denunciando de alguna manera el poder manipulador de las imágenes y demás. Y yo me quería correr un poco de esos dos extremos para pensar, digamos, hasta qué punto las imágenes nos constituyen de un modo casi ontológico, podría decirse, casi, digamos, primitivo, digamos, cómo las imágenes están en nuestra propia génesis en tanto seres parlantes, porque bueno, desde el punto de vista de nuestra propia especificidad, lo que tenemos que decir es que somos animales que hablamos y que damos sentido a aquello que tenemos lenguaje, lo cual es un problema muy particular, ¿no? Y las imágenes forman parte de nuestros propios lenguajes, no hay mundo sin imágenes, no hay mundo sin lenguajes, por lo menos para un humano, para un animal que se nombra como humano, digamos, nosotros, digamos, especímenes de eso que se miotiza de alguna manera. Entonces, en esta época donde hay una proliferación muy fuerte de imágenes, hacer un poco la genealogía de cómo se podría entender, digamos, esta manera nuestra actual de estar en el mundo, ¿no? Por eso me resultó muy grato a mí, durante también la experiencia propia de la cuarentena, encontrarme nuevamente con los documentales que hizo Berger, que mostró Pablo ahí un pedacito en la década del 70. No solo porque, bueno, Berger a mí, por lo menos desde mi punto de vista, es una gran experiencia de lectura, bueno, de todo, ¿no? Un intelectual muy particular también, digamos, muy interesante, con una vida plena, si se quiere, si se pudiera decir que alguna vida es plena, pero bueno, por lo menos Berger transmitía como ese imaginario de una vida plena, y verlo ahí tan joven, y ya con esas preocupaciones, y cómo durante toda su carrera, ¿no? Fue manteniendo esa mirada, que nunca fue una mirada negativa, nunca fue una mirada apocalíptica, nunca fue una mirada denuncista, así a la manera de las grandes ideologías, sino una mirada como extrañada, ¿no? Como en extrañamiento, como siempre, digamos, asombrándose por ese mundo que nos estaba rodeando y cómo los dispositivos se iban encaramando, digamos, en ese mundo. Entonces, el primer fragmento que mostró Pablo, me parece muy importante también la selección de esos minutos que hiciste, porque, digamos, todo el primer episodio de esos tres que son de la década del 70, bueno, verlo tan joven ahí a Berger también, es toda una experiencia tan joven. Porque vieron que uno tiene, no sé si a ustedes les pasa, pero uno tiene más la imagen del Berger canoso, tan interesante y todo, pero ahí estaba tan joven, tan hippie, con esa camisa floreada, ¿no? Tan pop también, ¿no? Entre hippie y pop, una cosa muy particular, Berger, bueno. Y también eso, que también eso, uno podría decir, ancla con el poder documental de la imagen, ¿no? Como el propio video, más allá del mismo contenido que tiene que ver con esa reflexión que él va haciendo sobre el mundo de las imágenes, cómo el propio documental es un documento, valga la redundancia, de esa vida de las imágenes con Berger, ¿no? Con el propio Berger. Eso me parece interesante. Y, bueno, y ese primer episodio, justamente, para mí, es una gran paráfrasis del conocido ensayo de Walter Benjamin de la década del 30, de mediados de los 30, sobre la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica, que nosotros vieron que usamos tanto en todas las ciencias sociales y humanas, en los estudios culturales, en la semiótica, en la comunicación, en las letras, porque justamente Benjamin ahí da algunas claves interpretativas que, desde mi punto de vista, siguen siendo vigentes para entender o para tratar de comprender el funcionamiento del mundo de las imágenes, ¿no? Y también está muy buena la selección porque justo aparece el fragmento donde Berger se remite a Berthov, a esa cámara ojo de Berthov, donde Berthov ahí vieron muy tempranamente, en el siglo XX, está ya marcando un derrotero de la cámara, que no es la cámara de la gran industria hollywoodense, digamos, sino que es una cámara que se asimesta más a una cámara periodística, si se quiere, ¿no? Una cámara documental, una cámara que se va queriendo meter en los rincones de la realidad inadvertidamente para ir captando aquello que el ojo no nos permite ver. Entonces, ese carácter más documental, fotográfico de la cámara de Berthov, que va al ritmo también corporal del camarógrafo, digamos, es una cámara muy interesante que estuvo vigente siempre junto a otros dispositivos de cámara que fundaron otros tipos de narrativas, como la gran narrativa de la cinematografía clásica, de la que hablaron bastante también Víctor y Pablo y Gustavo Galupo, ¿no? Y entonces me pareció muy interesante cómo ahí Berger, vía Benjamin y vía Berthov y las vanguardias, estaba rescatando ese poder del lenguaje de la cámara. Esa es una primera cuestión que quería plantear, ¿no? Entender, digamos, las cámaras, los dispositivos, los instrumentos, como lenguajes, no simplemente como instrumentos, obviamente que cualquier análisis puede anclarse en la función instrumental del dispositivo, ¿no? Pero más allá de eso, verlo como, digamos, como un lenguaje, es decir, como como constructores de configuraciones cognitivas y perceptivas. Digamos, una cámara, tanto es así que Benjamin en el ensayo que estamos diciendo, que obviamente se ocupa de la reproducción del arte, bueno, ahí recuerdan que está, digamos, toda trabajada toda la teoría del aura de Benjamin, que es tan famosa, digamos, como, digamos, el poder exhibitivo que tiene que ver con la reproductibilidad va tomando un poco más de preponderancia que el valor cultural que estaría sentado en el aura, la clásica, la brillante definición que Benjamin da ahí del aura, como esa presencia irrepetible de una lejanía por más cercana que pudiera estar, que se evade, digamos, ese presente que se evade, y que sin embargo la cámara justamente puede captar y cómo eso se va atrofiando, que sería lo original del aquí y ahora del arte, lo original, la originalidad, pero Benjamin además de, digamos, de la teoría del aura, y cómo se va perdiendo ese valor aurático, o se va atrofiando, porque Benjamin nunca dice que se pierde del todo, sino que va, se va reconfigurando ese valor aurático. Yo voy haciendo muchas paréntesis, ¿no? Después podemos retomar a punto. Tanto es así que yo creo que hoy por hoy podemos ver re-auratizaciones en un montón de, en toda una serie, digamos, de intercambios discursivos con imágenes que están súper auratizados, ¿no? O sea, no es que el aura se muere, sino que se va atrofiando, se va colocando, se va alojando en otros circuitos de circulación, de consumo, de imágenes que las tradicionales. Pero lo que es muy interesante del ensayo de Benjamin, además de esto, o que tiene que ver también con esto, es el tema del ojo cámara, digamos, de cómo Benjamin dice, hay una frasecita ahí que Benjamin dice, lo que el ojo ve por la cámara no es lo que el ojo ve, ¿no? Entonces ahí abre un mundo de posibilidades perceptivas que no estaban advertidas por el ojo humano. Eso es así. Entonces la cámara para Benjamin es un dispositivo de percepción que tiene que ver con una ampliación de nuestro conocimiento sobre el mundo. Una ampliación fenomenal, una ampliación, digamos, que era insospechada antes de la cámara, antes de la reproductibilidad. Fundamentalmente él habla de la cámara fotográfica y de la cámara cinematográfica analógica, obviamente, ¿no? En el fílmico. Incluso hay un concepto que él desarrolla en ese ensayo, que es el de inconsciente óptico. Vieron que Benjamin estaba muy atravesado, por un lado, por el teatro épico de Brecht, simultáneamente por las vanguardias, ladaísmo-surrealismo, simultáneamente, digamos, por el freudismo, digamos, manejaba bastante, simultáneamente por su conocimiento de la Torá, digamos, y su cuestión más mínima, simultáneamente por el materialismo dialéctico, por el marxismo, simultáneamente por toda la tradición de la escuela de Frankfurt y más allá, por toda la tradición de la filosofía alemana. Entonces ese concepto de inconsciente óptico es muy interesante, porque él está hablando ahí como si la cámara viniera a fundar, viniera a desplegar, un espacio como si fuera el inconsciente, freudiano, pero a nivel de un mundo de las imágenes. Ese mundo de las imágenes que produce, que recrea la cámara, es un mundo que no podría ser captado por el ojo, y tiene la fisonomía del inconsciente, digamos. Y ahí podemos ver como ejemplos todo lo que tiene que ver con lo macroscópico o lo microscópico. Fíjense que nosotros ahora estamos en un momento, para mí, fuertemente aurático. Si hay algo aurático en este momento es el virus este, ¿no? El COVID, el coronavirus, encima con ese nombre, corona. Vieron que el significante ahí es como, es casi un virus real, ¿no? Con toda una prosapia real, que no se ve, que no se ve. O sea, es puro aura, pura, se entiende. Y sin embargo, bueno, ¿cómo lo podemos ver? A partir de esos dibujitos, de los microscopios, todo lo que nos acercan, los discursos científicos, ¿no? Esos registros, y sin embargo, nos cambió la vida. Algo de absoluta invisibilidad, que sería de absoluta aura, digamos. Aquello que no se puede ver, y que sin embargo se replica, se replica. Fíjense que sería como una especie de lenguaje muy particular de la dinámica del aura. Porque en su propia invisibilidad, por su microscopía, digamos, por su carácter fuertemente microscópico, sin embargo, tiene una replicación, que sería lo característico de la era de la reproductibilidad técnica. Entonces, ahí en el virus, me parece que como significante, se juntan estas dos cuestiones interesantes de ver. Entonces, para volver, esa noción de inconsciente óptico, creo que sigue vigente. Creo que estamos en un mundo de inflación del conocimiento sobre distintos estratos del mundo, digamos, a partir de las máquinas de comunicar y de las máquinas de visión. Hay muchas cuestiones para decir alrededor de la bibliografía de Benjamín, porque Benjamín escribe, hay como un corpus de textos básicos de esa época, de mediados de los 30, de Benjamín. Antes de que Benjamín ya empiece con los ensayos sobre Baudelaire, y que ahí ya es como una escritura muy oscura, donde Benjamín ya está, digamos, muy pesimista en relación a la noción de experiencia, a la pérdida de la experiencia, que es todo un tema en la filosofía alemana. Pero hay tres textos que son, justamente este de la obra de arte, otro que se llama el autor como productor, y otro que se llama la pequeña historia de la fotografía, la gente de letras comunicada, bueno, ustedes seguramente conocerán esos ensayos, donde efectivamente hay como una epistemología de la imagen, que nosotros seguimos mucho, porque incluso de manera un poco audaz, tal vez, por lo menos yo, no quiero implicar a la academia en esto, pero a mí me salen las cosas que yo voy haciendo, articular eso un poco audazmente, estas cosas que decía Benjamín, en ese corpus pequeño de textos, con, por ejemplo, todas las teorías de Marshall McLuhan, que parecieran tan distintas, y sin embargo hay una articulación ahí con las percepciones de Benjamín, y con la semiótica, que ya sería eso, una especie de, bueno, de delito, articular McLuhan con la semiótica con Benjamín, pero a mí me parece que ahí hay un hilo conductor, que por lo menos a mí me resulta seductor, como para pensar estas cuestiones. La cuestión que nos permite, me parece, tener estas lecturas más al sesgo, digamos, más rompiendo, digamos, haciendo como una especie de ruptura de las genealogías clásicas sobre los estudios de imagen, y tratando de salir de esa dicotomía, de esa grieta entre apocalípticos e integrados, diríamos, de manera rápida, ¿se acuerdan que Eco había? Eco es el libro que es maravilloso, porque uno lo sigue leyendo a Eco y vieron, es una cosa impresionante también lo de Eco, pero claro, logró tal síntesis cuando él dijo apocalípticos e integrados que después como que se armaron en las ciencias de la comunicación, en la semiótica y demás, dos bandos, ¿no? Como una grieta entre lo que era el apocalíptico y lo que era... ¿Eh? La grieta. Sí, sí, sí. Pero le pegó porque quedó, aparte, es muy, por ejemplo, en la facultad, en los primeros, una vez que los estudiantes aprenden un poco de Escuela de Frankfurt y toda la crítica marxista fuerte, digamos, a la industria cultural y demás, no entienden bien qué hace Benjamin en ese contexto, porque en realidad Benjamin no pertenece del todo a eso, está como en los bordes, es como un outsider, aunque está muy cercano a Dorna, obviamente, pero se transforman rápidamente los estudiantes, todavía no apocalípticos, porque la teoría de la manipulación, aunque sería en términos más, digamos, filosóficos alemanes, digamos, la teoría de la alienación, ¿no? O de la enajenación, si se quiere, o del hombre masa, si se quiere, es muy pregnante y es muy fácil para explicar de una manera simplista el funcionamiento de las imágenes. Entonces, bueno, ahí siempre corremos el riesgo de que se nos transformen muy rápidamente, digamos, en apocalípticos, ¿no? Y entonces todo lo que tiene que ver con el rescate de algunas cuestiones que uno pudiera pensar que son positivas, digamos, de la producción y la circulación y la reproducción y la recepción de imágenes, parece integrado al sistema, como que uno se está vendiendo al sistema capitalista, que es un sistema eminentemente perverso desde todos los puntos de vista. Bueno, entonces, leer un poco el sesgo, digamos así, tratando de hacer no una historia historiográfica, valga la redundancia, sino más rescatando algunos de los motivos que fueron anclándose en cómo se fue pensando la cuestión del mundo de las imágenes, evitamos caer en esta grieta, en esta dicotomía que estamos hablando y percibir un poco la complejidad y la peculiaridad, digamos, que tienen estas cuestiones de la imagen. A una cuestión que lleva este tipo de desarrollo, lleva muchas cuestiones, es a una crítica de lo que se supone como preeminente dentro del mundo de la modernidad, que es la vigencia del ocularcentrismo, ¿no? Vieron que siempre se dice, la cultura occidental es una cultura ocularcéntrica que está centrada justamente en la preeminencia del ojo por sobre los demás sentidos, e incluso se dice que, digamos, esa preeminencia del ocularcentrismo es una preeminencia que responde a una lógica perspectivista cartesiana, que se ancla en la perspectiva como dispositivo de reproducción de imágenes, y en el cartesianismo, digamos, como filosofía de la razón. Entonces ahí habría una confluencia y hasta se llega a decir, digamos, que este ocularcentrismo perspectivista cartesiano sería como la gran ideología de Occidente, porque estaría un poco pregnando también el gran discurso de Occidente, que es el de la ciencia moderna, la ciencia como gran discurso de Occidente, con ese modo perspectivista cartesiano de encarar el objeto de estudio. Bueno, entonces, esta mirada, rescatando más estas otras cosas que van apareciendo en los autores, logra, tal vez, interrogar un poco ese mito del ocularcentrismo. O por lo menos de la modalidad que adquiere en las literaturas estas ese ocularcentrismo. Primero digamos... En dos minutos se va a cortar, vamos a volver a ingresar al mismo link. Ah, bueno. ¿Querés cerrar algo de esto? Sí. Sí, cierro con esto y después lo retomamos con el concepto que voy a decir ahora. Entonces, yo digo, es evidente que en Occidente, en la modernidad, hay una preeminencia de lo icónico, de lo ocular, si se quiere, pero no necesariamente esa preeminencia es del tipo perspectivista cartesiano. También podemos ver que hay un ojo, digamos, que se va desarrollando perspectivista, Gutenbergiano, si se quiere, fuertemente lineal, lógico, abstracto, deductivista, que tiene que ver, digamos, con lo que de manera genérica podríamos nombrar como un ojo alfabético, ¿no? Pero simultáneamente hay miradas, hay ojos más sinestésicos, más texturados, digamos, más táctiles, miradas táctiles, que también conviven incluso con este perspectivismo, pero no solo en la actualidad, vía las nuevas tecnologías, los dispositivos, las pantallas, las redes, y todo lo que ustedes ya conocen, sino que ya estaban en la modernidad clásica y en el renacimiento. Hay un concepto que yo ahora en el próximo MIT que va a armar Pablo les podría comentar un poco, que es el de regímenes escópicos, que a partir de ese concepto podríamos ir organizando por lo menos tres grandes modos de entender esto y luego retomar algunas otras cuestiones con temas. Perfecto. Sandra, vos ahí me escuchás bien, ¿no? Sí, sí, te escucho. Estaba pensando en lo que dijiste y que lo último que tiraste para empezar a desarrollar es lo de los regímenes escópicos. Entonces, me preguntaba, ¿qué es lo que se puede ver y qué es lo que no se puede ver de una época si eso no está atado a un regímenes escópico? Claro, está atado a los discursos. Digamos, hay también, bueno, justamente, hay un texto de Martin Shea que es un filósofo, si quieren, después yo les paso un poco los textos que voy nombrando por si alguien me los voy anotando, que se llama justamente los regímenes escópicos de la modernidad, donde Shea discute esta preeminencia supuesta del perspectivismo cartesiano como modo de ver. Con régimen escópico él también está refiriendo, digamos, a los grandes patrones y esquemas perceptivos y cognitivos dados en una época a partir de los lenguajes y las tecnologías, las técnicas y los medios que están configurando esos modos de ver. O sea, no solamente, fíjense que estamos muy lejos de la cuestión instrumental de la imagen, sino que lo estamos viendo más vale como configuraciones cognitivas y perceptivas, configuradores, como lenguajes, digamos, como lenguajes. Entonces, él ahí nombra, aparte del perspectivismo cartesiano, la vigencia durante el renacimiento e incluso en la época clásica de la modernidad, de dos otros regímenes o modos de ver, sería, que es el descriptivismo holandés por un lado y el barroco simultáneamente. Entonces, él dice que el perspectivismo cartesiano, el descriptivismo holandés y el barroco no tienen nada que ver, son tres operaciones oculares, o sea, tres operaciones que tienen que ver, tres lógicas que tienen que ver con la mirada sobre el mundo y con el mundo que van a construir cada uno de esas miradas, porque usted, porque no nos olvidemos que el lenguaje no es una nomenclatura, ni siquiera, si hablamos de lenguajes icónicos, no es que es, digamos, un reservorio de iconicidades, de figuraciones, nada más, sino que son configuradores del mundo. A partir de ese tipo de configuraciones tenemos la percepción del mundo tal como la tenemos, y ahí vienen montones de peculiaridades culturales, epocales, estilísticas, de familiaridades, un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, le da mucha importancia al descriptivismo holandés que también, por ejemplo, en la pintura de Vermeer, que se puede ver bien, digamos, como una cosa, es la pintura perspectivista, típicamente italiana, digamos, donde el rey es el ojo, digamos, y está toda esa especie de simulacro que tiene que ver con la producción de una figuración pseudo-realista, ¿no? Sobre el lienzo, donde siempre hay una centralidad y una gran narrativa, un gran relato, que en general es un relato más de tipo religioso, de gesta, o de épico, o de lo demás, a la pintura holandesa, más o menos del mismo periodo, que es una pintura descriptiva que incluso se va de cuadro, ¿no? Que no respeta ni siquiera los cuadros, ¿no? Donde aparece esa pintura que pareciera que está como fascinada por esa sorpresa que causa a la mirada la propia realidad y que la quiere fotografiar, digo fotografiar cuando todavía no había fotografía, pero digamos como que tiene un ánimo documentalista, testimonial. Tanto es así, digamos, que cuando uno observa las pinturas holandesas de ese periodo, que solían estar incluso en las casas de las grandes clases medias y pobres de la modernidad, digamos, uno ve no solo digamos una descripción de los modos de ser, de la vestimenta, de la vida cotidiana, digamos, de los personajes, sino quiere seguir viendo porque esa fila de edificios se va de cuadro, digamos, hay ahí una mirada que se quiere escapar incluso del marco, ¿no? Se va de marco. Hay un libro que, bueno, un estudio que está publicado en un libro de una crítica que es Svetlana Alpers, que justamente se llama El arte de describir, donde, bueno, Svetlana Alpers se dedica con mucha profundidad al estudio de este modo de figuración holandés que no tiene nada que ver con el perspectivista y que funda otro modo de estar en el mundo, otro modo de estar en el mundo, pero que es simultáneo al perspectivismo, no es que acá, acá no hay, digamos, una historia progresiva de los lenguajes, digamos, que irían, digamos, desde los menos sofisticados a los más sofisticados, no hay nada del orden de una, de una teleología, de la historia o de una imagen del progreso, de la historia de las imágenes, sino que todo esto está conviviendo de manera a veces conflictiva, a veces indiferente, a veces de manera coordinada, en la misma época, por lo menos en el contexto europeo, ¿no? Ese ánimo descriptivista que se capta a partir de la pintura holandesa del periodo es lo que adelanta justamente el documentalismo fotográfico, o sea, el carácter inicial de lo fotográfico. No tanto lo representativo que tiene que ver con lo fotográfico también, sino el carácter de huella, el carácter de impresión, desde el punto de vista de la impresión de la imagen en el físico. Entonces, ahí ya, y que coincide con esa manera que Benjamin capta de la cámara ojo o del ojo cámara y que es la que retoma la que, bueno, no, es previo lo de Berto, es la que intenta Berto también en el hombre de la cámara, que es esa cámara que anda ahí tratando de capturar. Hay una noción que es muy interesante para mí, que es la noción de captura, ¿no? Que es totalmente distinta a la noción de representación. Una cosa es representar una realidad y otra cosa es la captura de la realidad. Porque la representación de la realidad remitiría más a una configuración semiótica, más de tipo simbólica, digamos. En cambio, la captura es fuertemente indicial e icónica, ¿no? No tiene nada que ver. Es la, digamos, no es lo mismo que la realidad se presente directamente captada, capturada por el dispositivo, por las cámaras, a que la realidad se represente desde un punto de vista simbólico, narrativo, argumentativo, por esa misma cámara. Entonces, ahí ya tenemos dos regímenes escópicos totalmente distintos, ambos basados en la cuestión de la preeminencia de lo ocular, pero que son totalmente distintos. Y el tercero, bueno, justamente, que es el barroco, que él nombra, que, bueno, hay autores, por ejemplo, que dicen que nosotros vivimos en una época neobarroca, que tiene que ver con esto que hablábamos de la inflación, la mezcla, la protuberancia, digamos, la exageración de las imágenes, y que no tiene nada que ver este despliegue de figuraciones, de colores, de sentidos, con el ojo perspectivista, porque el ojo perspectivista es un ojo más de tipo lógico, ordenado, gutenbergiano, como decíamos antes, en cambio, el ojo barroco es un ojo más pornográfico, si se quiere, más guiado por lo sinestésico, un ojo más texturado, un ojo más táctil. Hay una noción también de McLuhan que es interesante para ver estas cuestiones, que McLuhan caracterizaba, por ejemplo, la época electrónica, dicha por él así, porque, bueno, estaba escribiendo a fines de los 60, del siglo XX, más o menos, como una época fuertemente táctil, de tactilidad sinestésica, independientemente de la proliferación de imágenes o de dispositivos de la imagen. O sea, no porque haya imagen tiene que haber necesariamente una función ocular racionalística, sino que ahí donde hay imagen puede haber también algo del orden de lo confuso, de la pregnancia, de la textura de la imagen que remita a una tactilidad sinestésica que es cuando nosotros postulamos que se pone en acto todos los sentidos de lo humano, no solamente el de la visión. Entonces, en la actualidad nosotros podemos ver, digamos, esa preeminencia también. Por ejemplo, la captura, digamos, el sistema técnico indicial que es lo que surge a partir de las cámaras de captura de las imágenes, como por ejemplo las cámaras de los celulares, las cámaras de vigilancia, las cámaras que están en las calles, digamos, todas las cámaras que van captando y capturan y capturan y capturan esa gran cantidad de imágenes capturadas por las cámaras que están en todos los rincones del espacio público y del espacio privado también. Esas capturas efectivamente se ligan a esa genealogía de la cámara de Bertolt, digamos, tienen ese carácter de inicialidad, incluso vieron que desde el punto de vista del discurso jurídico son esas las imágenes que pueden servir como prueba. ¿Por qué? Porque efectivamente ahí se carga, hay una sobrecarga del nivel indicial de la imagen por sobre el nivel representativo, figurativo o simbólico o incluso icónico. ¿Se entiende esto? Ahí también nosotros usamos la cuestión de la semiótica para tratar de comprender cómo se va construyendo el sentido en cada uno de los intercambios discursivos en sentido amplio que vamos teniendo. Si hay preeminencia de lo simbólico de lo icónico o de lo indicial. Entendiendo que la semiosis siempre es como una especie de articulación de esos tres niveles y que esa preeminencia muchas veces se decide o se consuma en recepción o sea en su propia circulación no tanto en la producción de las imágenes aunque también cualquier productor de imagen puede hacer hincapié en lo que quiere mostrar si quiere mostrar una cuestión más indicial más icónica más simbólica obviamente pero digamos después mandado a rodar el sentido mandado a circular al mundo de lo social de lo cultural va adquiriendo digamos rasgos que tal vez no estaban previstos en el momento de la producción ¿no? Entonces esas imágenes de captura de lo que nombramos como el sistema técnico indicial que es el sistema de las cámaras que permiten la imagen digital básicamente son son propiamente una capturas de presentación no de representación de la realidad porque ahí también está una discusión que bueno volvemos con eco también ¿no? que hizo eco muy tempranamente acerca de si si todo todo discurso o toda imagen en este caso este supone una voluntad de decir ¿no? si toda digamos si todo discurso supone si para que haya discurso tiene que haber un sujeto o no ese es el tema el tema filosófico de la actualidad es eso ¿no? nosotros estamos ya en discusiones que tienen que ver con una desantropologización del discurso digamos estamos viendo que este sistema técnico indicial puede comunicar independientemente de que haya una voluntad de decir en el inicio o en el origen del sentido porque comunican parecen las películas distópicas digamos cuando las máquinas empiezan a actuar ¿se entiende? esto ya lo sabemos por nuestro propio gusto por la ciencia ficción tanto de la literatura como en cine bueno estas máquinas empiezan a comunicar independientemente de la voluntad de decir de la voluntad humana bueno esto efectivamente hay el automatismo de la adaptación de las máquinas de comunicar en la actualidad tiene que ver con ese borramiento del decir de la voluntad de decir que eso sea un problema o no bueno vieron están todos los debates filosóficos políticos ideológicos en relación con eso pero que efectivamente claro cualquiera puede decir bueno en el fondo o al principio de todo están las grandes corporaciones que son las que está china vieron que prohíben esto prohíben tiktok prohíben esto pero el tema es que ya está ya está echado a rodar y eso comunica independientemente de esa voluntad primigenia se podría decir de comunicar bueno y y entonces para analizar también para para vincular un poco y complejizar un poco cómo cómo se puede cómo se podría analizar este mundo de las imágenes bueno yo creo que el barroco bueno todos lo conocemos digamos nuestra manera barroca de consumo y de producción de imágenes o sea que eso eso no necesita mucha explicación pero si el tema de la captura me pareció interesante remarcarlo porque yo creo que es una vieja tradición occidental no nueva que se puede reconstruir a partir de por lo menos de muchas otras cosas pero por lo menos de estas cuestiones que les estoy nombrando que es el descriptivismo holandés y que está muy presente en los análisis de lo fotográfico y de lo cinematográfico cuando yo digo lo fotográfico lo cinematográfico lo televisivo estoy refiriendo a lo específicamente semiótico de cada lenguaje no no a la televisión el cine la radio o lo que fuere porque eso ya son instituciones por ejemplo el otro día hablábamos hablaban con Gustavo y demás sobre el ritual del cine de ir a la sala de estar en silencio de mirar algo en compañía pero todos en silencio oscuras bueno ese ritual del cine tal vez se vaya perdiendo o sea el cine pero lo cinematográfico es otra cosa que va quedando y se va alojando en otros en otros soportes en otros dispositivos digamos hay una distinción ahí entre lo que sería del orden por ejemplo los debates acerca de si la televisión se muere o no se muere si desaparece o no desaparece bueno tal vez desaparezca el ritual la rutina televisiva en el sentido clásico como lo conocíamos como televisión de masa o el televisor como mueble claro lo que plantea Eliseo Verón el fin bueno Eliseo decía el fin de la historia de un mueble tal cual porque vieron ese mueble puesto ahí en el comedor en el living en los cuartos de dormir digamos que te organizaba la rutina diaria ¿no? incluso cuando la grilla nos estructuraba la vida cotidiana porque cuando había poco feedback vieron que en los 80 más o menos empieza más la cuestión del feedback a partir del del video cable y de lo que hablaban la otra vez de la grabación de los video cassette y demás y el control remoto que es un ahí ahí se ve la cuestión del lenguaje como un dispositivo tan tan básico tan tan simple como un aparatito como el control remoto le rompió o sea mató la televisión como mueble porque ahí todo el poder es al espectador ya hago lo que quiero yo cuando el control remoto ¿se entiende? te quiero o sea no es que tengo que sí o sí almorzar con tesandón ¿se entiende? no lo puedo cambiar de canal puedo hacer lo que quiera pero ya eso apenas salió bueno es toda una es una cosa de los 80 del siglo pasado ¿no? este bueno entonces el descriptivismo me parece muy interesante porque es una de las grandes líneas de configuración de esos regímenes escópicos como decía Martin Shea y que ancla con la pintura holandesa con la fotografía con el carácter indicial como decía de lo fotográfico el carácter indicial de lo cinematográfico el carácter de captura o sea indicial de las máquinas actuales de comunicar que es el sistema técnico indicial digamos de ahí hay toda una lectura de occidente yo hablo de occidente porque ni me animo a hablar de oriente vieron que son mundos ¿no? uno sabe poco en realidad de todo porque nosotros hablamos de un pedacito del mundo que es nuestro nuestro pobre acervo occidental y bueno que ya es bastante complejo se imaginan lo que es oriente bueno u otros tipos de culturas ¿no? Sandra te hago una consulta en relación a lo que dijiste porque y volviendo un poco a esto de la inflación de las imágenes hay una Benjamin justamente en 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 el texto de de la la obra de arte en la época de su reproductividad técnica él cita alguien dice que dice ya no puedo pensar lo que quiero pensar las imágenes móviles se han puesto en el lugar de mis pensamientos entonces yo me pregunto pensando eso me pregunto las imágenes a lo mejor es una bestialía lo que digo pero las imágenes nos pueden pensar a nosotros también es como si revierto la idea las imágenes a lo mejor tienen pensamiento y nos piensan a nosotros nos pueden pensar a nosotros nos pueden constituir a nosotros a mí me parece que sí pero no desde un punto de vista manipulativo no lo estaba diciendo manipulativo claro me parece que sí que nos piensan desde el punto de vista este que decía Benjamin digamos de que ya constituyen nuestra propia memoria así como decía Berger nuestra propia vida digamos nosotros nos criamos digamos nos alfabetizamos mediáticamente entonces qué sé yo cualquiera de nuestra generación bueno no hay gente mucho más joven acá en los cuadritos en las ventanitas y gente más grande entonces qué sé yo desde el DIPUR de la GASH el Interval o el Tony los cómics Carlitos Bala la tele Biondi no sé digamos todo eso es lo que decía Benjamin nos constituye pero no porque nos constituya desde un punto de vista que nos manipularon y nos nos vaciaron la cabeza como dirían los frankfurteanos duros la crítica radical negativa dormiana digamos que es feroz es feroz sino porque forman parte de nuestros mundos de vida hay una pregunta que hace Benjamin en otro texto que es una maravilla que es una maravilla que es el oniroquish que ahí fíjense que él junta lo onírico porque él tiene una teoría de los sueños a partir de la o sea Benjamin que se pregunta si se puede soñar más allá de la cultura la pregunta va un poco más allá de la imagen en el sentido o sea la imagen es cultura obviamente pero la pregunta es ¿podemos soñar lo que queremos o podemos soñar lo que la cultura nos está marcando como borde perceptivo? está bien que los sueños mezclamos todos vieron que los sueños son perturbadores no es que ah bueno cada uno sueña como puede como quiere qué sé yo no sé es el inconsciente el trabajo del inconsciente pero digamos se puede y en el texto en el oniroquish él empieza justamente con un poema de Novalis y él dice ya no se sueña con la flor azul ahora soñamos con Mickey Mouse o sea con el ratón Mickey entonces ahí el Benjamín pero Benjamín en la década del 30 se imaginan lo que es eso digamos ya está ya lo captó ya la industria estaba ahí lo que ustedes a mí me encantan los cineastas cuando hablan de la industria vieron parece parece como que es que es la industria así es como el interpretante diríamos en semiótica ¿cuál es el interpretante? el cine fue la la industria con I mayúscula nos interpretó es el gran interpretante de nuestra propia modernidad de nuestra propia cultura pero ahí ya se dio cuenta Benjamín digamos la fuerza de la industria de Hollywood del sistema hollywoodense y dice mire ya está la poesía romántica alemana ya fue ahora soñamos con con el ratón Mickey cosa como metáfora de toda la industria incluso en el ensayo sobre la obra de arte es una frase en el ensayo sobre la obra de arte eso es entropía según es lo que le da sentido al discurso también según la cibernetición de Iner en el ensayo sobre la obra de arte hay una frase también que es maravillosa que dice de cara a un a un chaplin las masas son progresivas o progresistas depende de las traducciones de cara a un Picasso son retrógradas que quiere decir que la industria la industria el cine es progresista con los chaplines en el sentido de que ahí las masas se ven identificadas con esos estilos de vida populares industriales fuertemente urbanos digamos con todas las las fenomenologías que iba presentando la gran industria cinematográfica y que se podían identificar porque Benjamin a diferencia de Adorno planteaba que podía haber recepción en la dispersión o sea que no toda dispersión era alienante que cuando estamos dispersos también podemos pensar como nosotros vivimos en un mundo disperso por la inflación justamente de las imágenes si tuviéramos una mirada franccourtiana fuerte diríamos estamos todos alienados estamos todos enajenados estamos todos lobotomizados en cambio Benjamin decía no no digamos en la dispersión se puede pensar en la dispersión hay un modo de vivir en la dispersión que implica reflexión también entonces él decía las masas frente a un chaplín son progresistas en el sentido de que se identifican ahí con esas condiciones de vida y pueden usar ese arte para reflexionar esos ensayos hago un paréntesis más están muy digamos ligados todavía al amor de Benjamin por la revolución todavía son ensayos que están todavía muy marcados por la tonalidad pedagógica brechtiana sobre la revolución y todavía sobre su apuesta a la revolución bolchevique todavía porque luego hay una gran decepción obviamente ustedes ya conocen la historia de Benjamin y por su amor a Jalasi que fue una gran amante que él tuvo y que bueno está rodeado por esa siempre hay que pensar las condiciones de producción de los textos también para entender de qué mierda le estaban hablando estos autores por qué decían esas cosas que decían pero lo cierto es que él veía al cine como un gran dispositivo masivo democratizador progresista en relación con las masas pero sí entendía también que frente a un Picasso las masas no entendían nada o sea vos ponés las masas frente a un decía para y bueno y marcaba mucho el efecto democratizador de la reproductividad técnica ¿por qué? porque decía para entender un chaplin no hace falta ningún tipo de educación especial una educación politécnica esa es la traducción de los españoles del texto en alemán pero bueno yo les digo una educación politécnica o sea una educación generalista en cambio para un Picasso necesitamos una especialización una educación especializada que es la de las elites la de las clases altas para entender un Picasso ¿entienden? entonces ahí él justamente tiene que ver con eso como las imágenes nos van conformando y a tu pregunta yo diría que sí en este sentido fuerte de la constitución de la subjetividad a partir de las imágenes que nos rodean fuerte fuerte constitutivo perceptivo no meramente como contenido por ejemplo cuando nosotros yo a veces les cuento una experiencia personal que ustedes deben tener un montón también para dar algunos ejemplos ¿qué nos pasa cuando ponemos el canal Volver de la tele ¿vieron? que pasan todo pasan bueno es increíble lo indicador del cambio de época que uno puede percibir uno no se detiene en el contenido obviamente que uno ya sabe cómo son esas películas esos programas matrimonio y algo más pasan las películas de Olmedo y Porcel qué sé yo todas esas cosas ¿se acuerdan? eso no fue hace mucho hará unas décadas era primero que bueno que son políticamente digamos que no se podría hoy no podrían estar yo no sé cómo siguen estando en Volver pero bueno porque es Volver tiene como esa pátina de que ya pasó de que no hay problema también puede ser por eso porque existe Volver pero después el carácter documental que adhieren esas películas cuando uno ve ahí toda la infancia reflejada la infancia incluso en la dictadura increíble cuando uno se va deteniendo por eso no cualquier ojo digamos se va a a posicionar sobre esa cuestión más ideológica del contenido por ejemplo de una película de Porcelio Olmedo o de Tristán de alguna de esas cosas ¿no? o de algún programa de esos de televisión con las chicas todas medias desnudas el manoseo y todas esas cosas sino también en aquello que nos constituyó en tanto textura porque el sentido empieza por las texturas siempre el sentido empieza por el cuerpo y la imagen es fundamentalmente cuerpo entonces cuando uno va a volver puede tener una especie de prehistoria de nuestra propia subjetividad es increíble es increíble a mí me produce una cosa muy particular porque digo pero esto era nuestro mundo porque las imágenes aparte de tener todo esto que decíamos tienen ese poder testimonial esos trajes esas solapas esos cuadros esos autos esos bigotes esas maneras de ponerse esos modos de mirar esos modos de encarar el vínculo intersexual ¿se entiende? todo eso está puesto ahí como una especie de fotografía sin filtro es increíble entonces sí las imágenes nos hablan Pablo yo creo que sí en ese sentido quedan cinco minutos yo quería cerrar me gustaría que cierre con algo yo igualmente quería agregar algo que es Godard decía que en la historia del cine por lo menos lo recuerdo así las películas de ficción iban a ser vistos como documentales y los documentales iban a ser vistos como películas de ficción pensando en eso que vos decís sí bueno estaba pensando justamente en eso incluso en la película de Godard creo que de 2014 adiós al lenguaje ahí ya está yo creo que esa película para mí fue de veladora de no solo de la de la propia filmografía de Godard sino de de del mundo de la imposibilidad incluso de la representación vieron esto que estábamos hablando antes esa esa diferencia entre representación y presentación o captura ahí la cámara o sea ahí hay una cámara que que bueno es la cámara de Godard obviamente y lo que y lo llamativo para mí de adiós al lenguaje que a la vez es lo más perturbador porque es una película que por lo menos a mí me perturbó bastante me hizo pensar bastante es que es que la única manera de anclar o de redimirse o de o de constituirse en tantos sujetos es el perro hay un perro la cámara con lo único que se identifica ahí es con el animal es increíble esa película y se llama justamente adiós al lenguaje creo que es todo un síntoma de de la época me parece esta película brillante sí pero sí yo también pensaba en lo que dijo Godard y después otra cosa que les quería comentar que va a cortar de nuevo dale dale es que que también sirve para mí mucho para comprender porque lo nombré al principio no lo quería dejar ahí no más son las tétradas de Macruhan Macruhan plantea Marshall Macruhan vieron que bueno fue un tipo también muy famoso y todo esto él plantea un tipo de análisis de los efectos de las comunicaciones de los dispositivos de las imágenes de los medios por lo menos en cuatro en cuatro niveles en tétradas en tétradas que es que es lo que extiende un medio es su gran teoría de los medios como extensiones del hombre que es lo que torna a traducir en qué se invierte cuando se lo lleva al extremo de sus posibilidades y qué vuelve obsoleto entonces son cuatro cuestiones que cada vez que analizamos imágenes las tenemos que tener presentes por lo menos esas cuatro yo creo que debe haber muchas más pero esas cuatro son como una guía analítica muy interesante para darnos cuenta de la complejidad del mundo de las imágenes más la cuestión de la semiotera que hablábamos antes bueno ¿hay alguien que quiere hacer alguna intervención? ya estamos cerrando faltan tres minutos ¿hay alguien que quiere decir algo? no necesariamente una pregunta pero alguien que quiere aportar algo que quiere contarnos algo solamente yo llegué tarde por cuestiones personales y me gustaría volver a escuchar lo que ella habló y el miércoles pasado tampoco pude no hay problema porque todo esto se van en el YouTube Centro Cultural Roberto Contararosa se pueden ver todas las charlas esta última va a estar colgada la semana que viene pero las otras ya están gracias de nada gracias lo que les quería comentar también que hablábamos con Pablo es ver también todas las posibilidades que brinda esta inflación de las imágenes en épocas de digitalización porque nosotros ahora hay cosas en internet que la verdad que no te alcanza el tiempo por ejemplo estábamos pensando con Pablo en el proyecto Iris que es impresionante que es interminable que es una cosa que efectivamente no la podés no la podés terminar estábamos pensando en archivos en uso que es una gran plataforma de arte y de imágenes estábamos pensando por ejemplo en el Google Arts en todo lo que es Google Arts es increíble en las grandes plataformas bueno yo creo que en la digitalización digamos hay incluso el internet archivo dieron que hay un archivo de internet además de estar internet hay un archivo de internet el archivo de internet que si ustedes ponen en el Google internet archivo o archivo internet igual les va a salir es increíble es increíble porque te da o sea te produce como una especie de te va a cortar en cualquier momento bueno listo después la podemos seguir Sandra muchísimas gracias yo justamente quería cerrar este ciclo con Sandra que me parecía que le daba todo un contexto muy importante y una mirada muy singular a esto de lo que hablamos en el sentido del acto de ver te agradezco muchísimo Sandra agradezco mucho al Centro Cultural Roberto Fontana Rosa a Rafael a Graciela Florencia Ulises bueno gracias a todos ustedes por estar y recuerden esto va a estar en YouTube esta charla a partir de la semana que viene y las otras ya están en YouTube en el canal del Centro Cultural Roberto Fontana Rosa muchas gracias bueno por mí muchas gracias un gusto y ya charlaremos con más tiempo en presencia digamos como no gracias bueno muchas gracias cariños a todos gracias